La seguridad ciudadana por supuesto es uno de los problemas que nos están afectando severamente y de hecho, como ya sabemos en estos días, se está conociendo la Operación Caimán en Barahona del que vamos a hablar en un momento también. Sí, Operación Caimán que ha develado que seis familias mantenían el control absoluto según las autoridades del negocio del narcotráfico o microtráfico en el sur. Entre esas familias está la de Florian Félix. Las autoridades están pidiendo que este caso sea declarado complejo y ya hay unos 100 que se le está procesando por este caso. Los nombres parece que no son muy conocidos, pero el caso es bastante voluminoso. Pero como tú dijiste, esto es lo interesante de esta operación. Las autoridades ahora nos dicen que son al menos seis familias, seis narcofamilias que han estado operando durante los últimos 20, 25 o incluso 30 años porque recordemos que a Florian Félix, si mal no recuerdo, fue en el 96 o 97 que lo detuvieron. Así que parece ser que su familia ha seguido operando, ha establecido contactos con carteles colombianos que traen la droga hacia la costa sur y nos dicen las autoridades que están estas narcofamilias que son los Florian, los Gloria, los Cuevas, los Félix y que cada uno se distribuía toda la costa sur para la importación, para el trasiego de drogas desde Colombia hacia nuestro país. Y muy lamentablemente, las autoridades los han venido dejando durante todos estos años porque no estamos hablando de unos meses, estamos hablando incluso de incautaciones por al menos 28 toneladas de cocaína. Sería bueno que además de saber los apellidos de esas familias, las autoridades que le ayudaron a que ellos se mantengan tan pujante en ese negocio durante décadas, sería importante que las investigaciones profundicen hasta quienes estuvieron en contubernio con ellos porque obviamente nadie opera por tanto tiempo un negocio ilícito y además una estructura que según definen las autoridades estaba bastante bien organizada. Sí, señora, y cambiando de tema, los médicos están protestando hoy. A las 9. Pero sí.